La Comisión de Espectáculos Públicos y la Comisión de Espectáculos Públicos, aparte de las suspensiones que realizó recientemente en la música urbana, no solo de artistas dominicanos, sino de exponentes boricua, ha dicho el presidente de la Comisión de Espectáculos Públicos, en conversación con el programa Ustedes y Nosotros, de José Fabián, en una nota que recibimos de la periodista Susana Veras, que la Comisión de Espectáculos Públicos le está dando seguimiento a los programas infantiles, y cuando vi esta nota yo dije, pero ¿cómo los programas infantiles? Y entonces, cuando leí la nota, es que ellos le están dando seguimiento al contenido comercial de los programas infantiles, o sea, ¿qué tipo de comerciales salen ahí? Porque se supone que el contenido comercial que salga en los programas infantiles debe ser un contenido netamente para ese público. Entonces dice JM Hidalgo que aunque la gente demande más trabajo de parte de la Comisión de Espectáculos Públicos, ellos no cuentan con la suficiente tecnología ni con el suficiente personal humano para supervisar más de 300 canales de televisión que tenemos en el país, pero que ciertamente tienen la intención y que seguirán trabajando. Así es que le están dando seguimiento ahora al contenido comercial de los programas infantiles, la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía.